Queridos amigos, hoy ya nadie cuestiona que las ciudades grandes y pequeñas impactan con toda su complejidad los retos que debe enfrentar la humanidad. En las ciudades se manifiestan muchos de los problemas que desafían nuestra supervivencia como especie, como la contaminación que incide en el cambio climático o las desigualdades sociales que afectan el desarrollo del potencial de las personas, mermando sus opciones vitales y haciéndonos, en consecuencia, colectivamente más débiles. Las ciudades educadoras apostamos por dar respuesta a estos desafíos, situando a la educación como palanca del cambio imprescindible para crear contextos urbanos más sostenibles, inclusivos, cohesionados y comprometidos. Estamos comprometidos con una visión amplia de la educación a lo largo y ancho de la vida y con maximizar el impacto educativo en nuestras políticas municipales, repensando la ciudad, como un ecosistema educativo inclusivo, dinámico y en diálogo permanente con las personas que la habitan. Las ciudades educadoras somos conscientes de que los desafíos a los que nos enfrentamos no pueden abordarse mediante soluciones unilaterales y simples. Requieren la articulación de espacios que acepten la contradicción y que propongan procesos de conocimiento, diálogo y participación como la mejor forma para convivir en y con la incertidumbre propia de nuestra época. Esto se manifiesta en el preámbulo de la Carta de Ciudades Educadoras. Por ello, el lema del Día Internacional de la Ciudad Educadora de la presente edición deviene especialmente relevante, escuchar a la ciudad para transformarla. Se trata de un cambio de doble dirección que debe ser transitado tanto por los gobiernos locales como por todos los agentes sociales locales, la sociedad civil organizada, el sector privado, la ciudadanía, etc. En un ir y venir constante, participativo e inclusivo. En este sentido, nos comprometemos a establecer y a potenciar diferentes canales de comunicación y participación con el objetivo de avanzar conjuntamente hacia la construcción de una ciudad más educadora, centrada en las personas que den respuestas innovadoras y efectivas a los retos del siglo XXI. En el municipio autónomo de Caguas, nos sumamos a la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora, compartimos el convencimiento de que el diálogo nos permite reforzar los vínculos comunitarios, fortalecer el sentimiento de pertenencia y asegurar que todas las partes, cada una desde sus perspectivas y responsabilidades, contribuimos activamente en la construcción de la ciudad educadora. Desde la institución que represento y en mi cargo de alcalde, nos comprometemos debidamente a escuchar a la ciudad para transformarla, con el objetivo de abrir espacios de construcción democrática y participativa que incorporen a todas las voces y que nos permitan crear una ciudad que no deje a nadie atrás. En motivo de esta celebración, hemos preparado de forma participativa un programa de actividades con el que queremos viabilizar este compromiso colectivo y compartir con todos nuestros conciudadanos y conciudadanas. Nos sumamos así a la celebración mundial del Día Internacional de la Ciudad Educadora, con la certeza de que caminar juntos a numerosas otras ciudades nos permite avanzar con paso firme y hacer oír nuestra voz a favor de este modelo de ciudad. Hagámoslo juntos. Dios los bendiga.